Buen día ya preparando la comida, hoy voy a preparar un pollo encebollado, piecitas de pollo, lo que es los dos muslos, las piernas y las alas del pollo, bien sabroso y también voy a guisar un espagueti entomatado bien rico, verán estos son los ingredientes, están muy facilitas, poquitos ingredientes y fáciles de conseguir, lo más difícil para el pollo va a ser un poquito de cerveza, pero donde quiera la consiguen, no le tengan miedo al alcohol, se va a vaporizar al estar hirviendo por mucho tiempo, no se preocupen por eso, miren aquí ya tengo el agua hirviendo donde voy a poner el espagueti a hervir, a que se cocine, miren aquí le voy a agregar sal para que no se pegue, yo no le agrego ni ajo ni nada al agua porque la voy a enjuagar, no absorbe nada, este no es espagueti, es tallarín, pero es la misma, son pastas las dos, lo voy a poner, lo voy a poner entero amigas, porque no me falta alguna visita y ahí hay que comer aunque sea una rica pasta, entonces miren aquí tengo ya el pollo, aquí están las pececitas de pollo, le voy a agregar pimienta, una poquita y aquí están dos dientitos de ajo, miren uno lo voy a ocupar para el guisado y otra para aquí, para marinarlo, para aderezarlo un poquito para que vaya ganando sabor, mientras lo frío un poco también voy a retirar esto aquí, miren para poner el sartén, nada más quiero que se hunda, así miren se distribuye bien, lo despega, para eso es la sal, para que no se pegue, lo despega, entonces ya lo voy a traer para acá, hacia esta otra hornilla y ahí lo dejo que se vaya cocinando, miren, así lo paso y aquí paso este otro sartén y aquí le voy a agregar aceite, suficiente, al cabo es que le voy a quitar amigas con una cucharita como siempre que le he hecho mucho, se la retiro y ya saben aceite de la que ustedes gusten, entonces aquí ya tengo el pollo miren, aquí está el pollo, le voy a agregar tantita sal para que vaya de una vez agarrando sabor lo mezclo más alecita aquí, miren, y así una masajeadita para que esté todo bien sazonado le dejé poquita piel, miren porque esto le da buen sabor si ustedes gustan dejársela lo pueden hacer y si no pues retírensela, ustedes adapten la receta a su gusto miren, aquí ya la voy a poner aquí a que se vaya friendo así de la parte del cuerito ahorita regreso amigas, voy a esperar a que se fría un poquito para una sellada para que no se me desbarate con el cocimiento y aquí tengo lo que le voy a agregar miren es un vasito de cerveza miren, son 225 mililitros o 250 mililitros es que depende de lo grande que estén las piezas del pollo y estas están grandes ahorita le voy a agregar otro poquito para que sean los 250 mililitros y eso todo cerramos las piezas amigas, no se preocupen aquí lo voy a dejar, también le voy a agregar este laurel voy a abrirlo ahorita regreso, voy a abrirlo aquí le voy a agregar una pizquita de laurel amigas porque este ya lo tengo molido miren para que no le vaya a salir muy fuerte el sabor así y este asquito se lo voy a agregar ahí para que se vaya riendo pero lo voy a poner así encima de la pizquita para que no se me vaya a amargar ya en la volteada se va a freír el ajo también ahorita regreso ya los estoy volteando amigas miren para que para que se haga una costrita miren ya la pierna y le pongo el ajo así miren y ahorita que esté esto ya dorado lo voy a poner en un plato para agregarle miren son, es medio kilo de cebolla que ya si le tienes medio kilo de cebolla blanca pero mientras tanto que se coce eso que se dora voy a agregar, voy a preparar aquí la salsa para el, para el tallarín miren, es un pedazo de cebolla así miren rebanaditas para ayudar a la licuadora tres tomates y un diente de ajo miren ahorita le voy a agregar otro porque se me hace muy chiquito o agréguenle uno así de ese tamaño de tamaño más grande ahorita regreso voy a moler esto licuar que me digo mostrarles que tengo que agregarle agua para licuarlo miren así porque me gusta a mi que hierve las pastas con la, con la salsa para que absorba bien todo su sabor ahorita regreso ya están selladas las piezas de pollo las voy a sacar miren ya está doradita miren miren entonces de aquí le voy a sacar una poquita de grasa lo voy a apagar amigas para que no me salte que no me salte la, el aceite y este lo van a retirar y lo van a tirar le van a dejar la cantidad que ustedes quieran de aceite porque esto le va a dar muy buen sabor entonces aquí miren voy a agregar la cebolla voy a sacar la pieza esta entonces aquí la voy a, lo voy a freír así amigas un rato para que se caramelicen las cebollas y van a bajar de tamaño ahorita regreso el, esta sopa esta ya esta amigas ya la voy a, la voy a sacar de ahí y la voy a colar ahorita regreso para seguir con el procedimiento se van a sacar analizando lentamente y este agua ahorita se va a desbaratar amigas miren aquí y ya se va a desbaratar y más agregándole ya la cerveza pues va a quedar más desbaratadito así tengan paciencia miren vayan le dando vuelta aquí miren para que no se les vayan a quemar de abajo tiene que estar aquí miren vuelta y vuelta para que le queden bien ricas ya que esté dorada le voy a agregar la cerveza ahorita regreso uno le voy a agregar ahí al sartén miren unos 25 gramos de mantequilla para que se vaya derritiendo para, ahí voy a guisar la pasta nada más que se ve manchadito amigas porque no lo lavé nada más le tiré el agua porque se, se echan a perder los sartenes y los calientes, los lava unos calientes y como es la misma pasta donde lo cocinco pues así, así va a ir quedando miren aquí va la cebollita ya entonces le prendo aquí para que se desbarate la mantequilla miren ahí se va a estar desbaratando y aquí estoy todavía caramelizando la cebolla y ya le voy a agregar ahí ahorita que se derrita la mantequilla le voy a agregar, aquí está el licuado de tomate miren falta un poquito más para que queden caramelizados y luego le agrego la cerveza voy a esperar que se derrita la mantequilla miren para agregarle lo, esto, el licuado de tomate miren ya se, ya casi se derrite, lo voy a pasar para acá para que vean miren aquí voy a agregar el licuado que hice de tomate le voy a agregar una taza así miren de puré de tomate son ay no le veo amigos, 150 mililitros de puré de tomate o una cajita de esas chiquitas que atrapan aquí le voy a agregarle una cucharada de sazonador vegetal para que vaya todo saborizándose miren así y va a hervir y va a tener muy buen sabor tiene todo para estar rico amigas así la voy a dejar que hierva le voy a agregar poquita sal porque es lógico que debe de ocupar así la voy a dejar que hierva y voy a ir guisando acá la cebolla miren así les voy a enseñar de los dos platos los dos platillos que voy a servir hoy miren ahí va la cebolla mientras está una cosa le doy a la otra en este punto le voy a agregar la cerveza miren siempre se bajó por la espumita si no tienen este laurel molido se lo pueden agregar entero y ya se lo pueden sacar retirar porque ya en este momento ya suelta todo su sabor entonces aquí le voy a agregar el pollo esta fechuga este pollo está muy grande yo creo que le voy a agregar un poquito más de cerveza para que me dé tiempo porque son 15 minutos que va a estar hirviendo ahí a fuego manso le voy a agregar un poquito más aquí delante de ustedes para que vean que ahorita le agregué 250 mililitros aquí son 90 mililitros más o redondéenle sería 350 mililitros así miren y ahorita lo van a ver y cuando lo hagan queda delicioso así lo tapo y lo pongo a fuego bajo y aquí lo paso para acá y aquí pues ya voy a agregar miren aquí está ya la la salsa de la del tallarín porque no fue espaguete es tallarín miren que no les quede muy recocido porque aquí me gusta que hierva un rato a mí para que absorba todo el sabor de la pasta no le agregué agua amigas nada más lo escurrí y ya con eso vamos a dejarle un ratito así y al ratito ya le voy a agregar un quesito encima miren aquí tengo queso chihuahua que le voy a agregar y aquí le va a hacer falta una poquita de pimienta poquita nada más y le bajo la flama para que salga junto con el pollo las dos comidas amigas esa es la tirada así que salgan las dos que queden calientitas ahorita regreso en unos 15 minutos a los 7 minutos le va a dar vueltas para que se cocine bien miren todo porque este no va mucho jugo así nomás miren y otros 7 minutos y esperamos aquí voy a es el momento de agregarle la a la pasta le voy a agregar el el queso miren a los niños les encanta esta pasta es muy sabrosa sencillita pero muy rica con mucho quesito para que esté nutritiva así la voy a dejar un rato y ahorita regreso amigas unos 7 minutos más para que esté el pollo poquita sal le falta amigas no le he agregado a la cebollita y el juguito una poquita sal a su gusto y ahorita regreso miren amigos ya quedó la pasta miren que rica parece una pizza aquí la voy a servir miren que delicia miren el queso aquí la voy a poner y aquí está el pollo miren ya ya si se secó miren ya lo destapé miren que sequito está si gustan dejarlo más caramelizadas las cebollas lo pueden hacer amigas miren que rico el pollo así lo sirven y le ponen así las cebollitas caramelizadas miren encima para que se sepa que es y aquí le voy a poner un cilantro miren para que ustedes vean que deliciosa comida y aquí ya me está quemando la tortilla ando averiguando porque aquí es difícil que encontremos tortillerías amigas voy a limpiarle aquí ahorita regreso para mostrárselo bien miren amigas aquí está la comida la pollo encebollado y luego el esa se me olvida como se llama tallarines amigas miren que rico muy delicioso si gustan agregarle crema pues también se vale y aquí está mi esposo nada más que llegó tarde cuando ya se me chamuscaron las tortillas mira que rico pues yo sé que está rico amigas porque yo lo estuve probando y así fue como me di cuenta de que le faltaba sal y este es todo el platillo de hoy amigas muchas gracias muchas bendiciones nos vemos en el próximo video mira no me daba cuenta yo por estar platicándoles que no los saludaba muchas gracias y muchas bendiciones preparen estas ricas comidas amigas sencillitas pero muy nutritivas y no le tengan miedo a la cerveza porque se volatiza amigas con tanto hervir se imaginan más de 15 minutos hirviendo pues se volatiza y no quedan y la hacen como si estuviera borracho muchas gracias amigas muchas bendiciones dedito arriba a mi página y suscríbanse a mi canal de youtube gracias por las estrellitas amigos bendiciones buen día amigas miren estos son tallarines como si fueran espaguetis los guise con queso chihuahua muy deliciosos miren aquí está todavía unos restos de pollo con cebollita está bien rica caramelizada y aquí ya tengo el platillo servido miren que delicia de comida preparen las amigas no se van a arrepentir con ingredientes sencillitos amigas pero que la sacan mucho de apuro miren es tantita cerveza nada más que lleva una tacita de cerveza pero si gustan yo le agregué un poquito más porque están muy grandes las piezas de pollo muy gorditas y no se me iban a cocer y le agregué 100 mililitros más pero ustedes pueden hacerlo con vino blanco y sale muy delicioso también es todo amigos muchas gracias pasen a mi página tutulis amigos para que me ayuden a compartir los videos y en youtube pues dedito arriba amigos ayúdenme también y síganse suscribiendo y muchas gracias y muchas bendiciones nos vemos hasta el próximo video amigos adiós